Aquí estoy para despedirme. No te veo Osvaldo. Tienes que darle para yo poder conectarme contigo. Ahora sí. Ahora, ¿me oyen? Sí. Hace rato se cortó. Sí, lo sé, lo sé. Creo que Instagram nos cortó. Y también nos cortó. Dijo, ya, ya, ya basta. No hablen más. Bueno, pero qué bueno. Por lo menos tenemos la oportunidad para al menos despedirnos bonito y darle las gracias a toda la gente que se conectó para conversar con nosotros en esta noche de hoy. No te escucho, Osvaldo. ¿Qué me estás diciendo? Hablo un poquito más duro. Gracias a Dios que tuvimos la oportunidad de volvernos a conectar para al menos despedirnos bonito de la gente que nos estuvo escuchando en la noche de hoy. Sí. Bueno, para despedirnos, este, querías decir algo más con respecto a lo que me estás comentando de los jóvenes. ¿Algún consejo? ¿Querías comentar algo más? Mira, me estoy poniendo los headphones. Ahora te escucho. Cuéntame. ¿Sabes qué? Esto es en vivo. Esto es en vivo y a todo color. Exacto. Esto sucede en las cosas cuando están en vivo. Exactamente. Cuéntame. Que si querías decir algo más para todos los que nos están mirando de lo que estábamos conversando, de la pasión, de la actuación, de ese consejo que le están dando a los jóvenes. Sí. ¿Te querías decir algo más? Sí. Lo último que les dije fue que no importa, en resumen, ¿no? Que no importaba cuán difícil se le hiciera el proceso de poder trabajar en este mundo tan difícil y tan duro, que no perdieran sus metas, que no perdieran su norte, que no perdieran sus sueños e ilusiones. No importa quién se los rompa, no importa quién se los tronche. No se quiten nunca porque la oportunidad puede estar tan cercana como la esquina de tu casa. Nunca se sabe cuándo puede venir esa gran oportunidad que va a cambiar tu vida, con una buena historia, con un buen personaje o con una buena producción. Así que el consejo es que no te quites nunca y que de verdad luchen por eso que quieren hacer. Es la única manera de hacerlo, no hay otra. No hay otra. Es verdad. Bueno, Osvaldo, de verdad, muchísimas gracias por conectarte. Yo estoy agradecidísima por esta entrevista de lujo. Gracias a ustedes por la invitación. Amén. Amén. Espero trabajar contigo muy pronto porque tengo varios proyectos que te comenté. Sí, Dios lo permite. Y además Argentina... No, no, y además Argentina es un país que siempre me ha gustado, siempre me ha hecho mucha ilusión poder trabajar porque admiro mucho a los colegas argentinos, su método de trabajar, su estilo de actuación y sería un honor poder trabajar allá en el sur con todos ustedes. Amén. Claro que sí. Bueno, desde acá, desde el fin del mundo, te mando un abrazo gigantesco y un beso gigantesco. Gracias. Igualmente. Y feliz Navidad. Muchas felicidades. Ah, feliz Navidad y año nuevo también. Sí, muchas felicidades. Dios los bendiga. Un beso enorme. Amén. Un beso grande. Chao. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse hoy desde Ushuaia, Tierra de Fuego, el fin del mundo y conectándonos con Osvaldo Ríos Alonso que fue una entrevista de lujo con él. Bueno, para los que no me conocen, soy Karen Sandoval, actriz y productora de visual de Jimbal Producciones. También nos pueden seguir por allí, Jimbal Producciones, que tenemos muchos contenidos y también algunos proyectos que están en manos para el 2021. Bueno, nos estamos viendo. Gracias por conectarse de nuevo y un abrazo gigantesco. Chao, chao.